Bienvenidos a esta nueva edición del CENCICO Informa, que como siempre les traemos las novedades del sector construcción, así que iniciemos. El CENCICO y CEDAPAR de Arequipa firmaron un convenio específico de cooperación interinstitucional que beneficiará al personal técnico del sector sanamiento. Conozcamos más en la siguiente nota. CENCICO y la empresa de servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa, CEDAPAR, firmó un convenio específico de cooperación interinstitucional con el objetivo de realizar el proceso, inducción, evaluación y certificación de competencias laborales en el marco del sistema de fortalecimiento de capacidades. Este convenio beneficiará al personal técnico operativo de CEDAPAR, EPS nacionales y entidades diversas del sector sanamiento, certificando en competencias laborales a sus trabajadores. El convenio fue firmado por el gerente general del CENCICO, abogado Nicanor Boluarte, y el CPC Alejandro Mejía Ortiz, gerente general de CEDAPAR. Estando presentes el señor Martín Carvajal Cegarra, supervisor de gerencias zonales de CENCICO, y el ingeniero Carlos Gama Beltrán, el gerente zonal de CENCICO, Arequipa. Continuando con este evento, en la sede de CENCICO, Arequipa, se realizó la entrega de constancias de evaluadores de competencias laborales a los trabajadores que aprobaron el taller de capacitación. Veamos. La gerencia regional de trabajo de Arequipa realizó la entrega de constancias de evaluadores de competencias laborales. 12 fueron los aprobados en el taller de capacitación realizado por el Ministerio de Trabajo. Estos evaluadores ayudarán a efectivizar el convenio en cuatro perfiles aprobados en el sector sanamiento por el Ministerio de Trabajo. Producción de agua potable, distribución de agua potable, recolección de agua residual y tratamiento de aguas residuales. Las constancias fueron entregadas por las diferentes autoridades del CENCICO y CEDAPAR. El CENCICO inició el semestre académico 2017-2 con 967 ingresantes a nivel nacional. Veamos cómo fue este inicio de clases. El pasado 7 de agosto iniciaron las clases los alumnos de las sedes de Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Cusco y Piura. Y este 14 de agosto, CEDES ENCICO, Lima, inició las clases del semestre de 2017-2, donde los 431 nuevos alumnos de las carreras de topografía, edificaciones, laboratorios de suelos, concreto y asfalto, diseño de interiores y geomática, iniciaron su primer ciclo de estudios. Y a continuación les mostraremos qué es el fibrocemento y para qué nos sirve. Le saludo el ingeniero Robin Tamayo y correcto, el fibrocemento es una combinación de lo que nosotros conocemos con el cemento clásico y lo que es un tipo de fibra. Para entenderlo un poco mejor puedo explicar lo que es el concreto. El concreto es cemento, agua y agregados. El concreto se caracteriza por tener una alta resistencia que se le da al cemento. Cuando yo quiero que mi columna tenga la capacidad de poder soportar flexión durante un movimiento sísmico, lo que yo hago es incluir una armadura de acero dentro. El fibrocemento, si bien es cierto, no posee acero, pero lo que yo tengo es fibras internas que juntamente con el cemento garantizan resistencia y garantizan flexibilidad simultáneamente. El fibrocemento tiene ciertas características que lo diferencian de otros materiales prefabricados que usamos en la construcción. Al no tener agregados la porosidad que normalmente existe dentro del concreto, el concreto es poroso, por consecuencia es permeable, el agua pasa atrás de él, podría decir que el fibrocemento es impermeable. En otras palabras, el agua no lo puede pasar, lo cual sería un material excelente para coberturas, techos. Para zonas en donde hay lluvia, es muy capaz de resistir las acciones del intemperismo, como acciones de sales, sulfatos, frío, calor, lo cual lo soporta muy bien el fibrocemento. Por consecuencia, es un excelente material para ser usado en zonas donde existe un gran calor. El fibrocemento también se puede aplicar, como son estas láminas convencionales, bastante esbeltas, para la creación y fabricación de lo que son tabiquería. El fibrocemento es muy usado y muy comercial por la practicidad de su instalación. Tiene una muy buena resistencia, tiene una flexibilidad interna y eso permite que esto sea fácil de taladrar, que sea fácil de instalar, sin que la estructura sufra daños, como si le pasaría a otros materiales. Esto fue todo por hoy y no olviden seguirnos en www.sensico.tv y en el Facebook como Sensico Oficial. Nos reencontramos en el próximo programa. ¡Gracias!